Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a otro video de SpeakFast. Soy Francisco y hoy vamos a continuar con los phrasal verbs. Es el turno del verbo set. Vamos a trabajar con los phrasal verbs o con todos los phrasal verbs de set en este caso. Vamos a ver su pronunciación, sus usos y al final del video estoy seguro que estarás muy, muy, muy cómodo usando este verbo. Bien, pues solo me queda pedirte que le des like y te suscribas al canal para que aprendas inglés rápida y fácilmente. Perfectamente, comencemos entonces con la clase de hoy. Pues bien, como siempre te digo, los phrasal verbs tienes que interpretarlos y nunca mejor dicho que con el verbo set. ¿Y qué quiere decir set? Pues set es poner o colocar. Así que ya vas a ver que cuando vayamos trabajando con este phrasal verb vas a decir pero en ningún lugar o en casi ningún lugar estoy hablando de poner o de colocar. Así es, tienes que interpretarlos. Veamos la primera. I'm set about to make lunch. I'm set about to make lunch. Voy a empezar a hacer la comida. Sí, to set about es empezar a hacer algo. So, I'm set about, ¿por qué set about? Como siempre te digo, la T como está entre sonidos vocálicos la pronunciamos como una R suave. I'm set about to make lunch. Estoy comenzando, voy a comenzar a hacer la comida. Veamos la segunda. Ellos son tan similares que nadie los puede distinguir o diferenciar. Similar, no similar. Similar es ahí, menos aguda. So, set apart es distinguir o diferenciar. Son mellizos o gemelos. So, they're similar. And you can't set them apart. Ya estamos negando aquí. No one. Así que el can va en afirmativo. They're so similar, no one can set them apart. Veamos la próxima. To set aside es coger dinero de mi sueldo y ponerlo en un lugar seguro, ahorrar. Sí. I've been setting aside money for my bike. Dinero para mi motocicleta. Así es, motocicleta. I have been setting aside money for my bike. Puedes decir bike en inglés o dices motorbike o inclusive cycle. Puedes decir cualquiera de las tres. I have been setting aside money for my bike every month. Todos los meses. Bien, como ves, en este caso lo estamos usando en gerundio. Sí, participio presente. Setting. I have been setting aside. Está borrando dinero para mi motocicleta todos los meses. La próxima. The exam has been set back for next Thursday. The exam has been set back for next Thursday. El examen ha sido pospuesto. Sí, cuando tienes un problema y tienes que demorar algo, pues posponerlo o demorarlo. The exam. ¿Por qué the exam? Porque exam empieza con vocal. Por eso digo the y no the. The exam has been set back. Participio pasado de set es set. Y el pasado de set también es set. Set, set, set. Muy fácil. So the exam has been set back for next. Y vamos a pronunciar. Tú y yo jueves. No Thursday, ni through day, ni nada de eso. Es tha, tha, tha. ¿Cómo Zaragoza? Thur. Thur. Y la R americana. Thur. 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 Y ahora ponemos la S. Thurs. 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 Y lo más fácil. Day. Thursday. 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 So, the exam has been set back for next Thursday. La próxima. Her grandfather is no is. Her grandfather is very set in his ways. Set in. To set in es alguien que está muy metido, que no lo puedes cambiar, que tiene la mente ya muy cerrada, algo que está muy cerrado y que no lo puedes variar. It's set in. It's set in. Sí, por ejemplo, I'm set in or you're set in your city. Tú estás enraizado, ya con raíces y no quieres mudarte de tu ciudad. Pues you're set in. That's right. So, her grandfather is very set in his ways. Sí, ya está como, no lo puedes cambiar. Esta expresión, to set in his ways, es alguien que es difícil que cambie de opinión o que ya tiene unas costumbres y no puedes hacer que cambie. Sí, so, her grandfather is very set in his ways. It's difficult to change his mind. Es difícil que él cambie de opinión. To change your mind es cambiar de opinión. Bien, veamos una más. After class, we are setting off for the mountains. So, to set off es partir. After class, we are setting off for the mamamama. Sí, vamos a pronunciarlo bien. Mountains. Mountains. No mountains. Mountains. Bien, la próxima. Quarty. Sí, conoces a Quarty. Quarty will set on if I don't feed him. Sí, Quarty me atacará si no lo doy de comer. To set on es atacar. Sí, no, Quarty. Él tiene su comida aquí siempre. Tiene mucha comida y es lo único que hace comer. So, Quarty will set on if I don't feed him. Quarty atacará si no le doy de comer. To set on es atacar. La última. This morning, no these. Recuerda, this. Es ahí, menos aguda. This morning, we set up the new drum set. Esta mañana, armamos o instalamos o, sí, pusimos todas las piezas juntas. To set up es, to set up es instalar o poner las cosas juntas o arreglar todo. Sí, es cuando incluyes y unes varias piezas. This morning, we set up the new drum set. El nuevo batería o la nueva batería. La nueva batería o el nuevo juego de batería, puedes decir. The drum set. Drum set. Pues bien, ya hemos visto entonces los phrasal verbs con set. Ahora vamos a usar un poco el verbo set en algunas frases o algunas expresiones ya prehechas para que veas de qué forma lo puedes usar correctamente. Veamos la primera. Por favor, pon la mesa. Sí, to set the table es poner la mesa. So, please set the table as soon as possible. Por favor, pon la mesa lo antes posible. Puedes decir también ASAP. ASAP es como la abreviación de esta estructura. As soon as possible, ASAP. Please set the table ASAP. Lo más rápido que puedas, ASAP. Veamos la próxima. I've set the alarm clock for 7 a.m. tomorrow. I've set the alarm clock for 7 a.m. tomorrow. He puesto, he puesto el despertador para las 7 de la mañana. Mañana. Sí. So, set something o en este caso the alarm clock es simplemente prepararlo o ponerlo para que suene a una hora determinada o para que haga algo. Entonces, set the alarm or you set the radio or you set the computer or you set Alexa or you set Hey Google, por ejemplo, todo eso lo puedes set, poner o preparar para que hagan algo. Una más. We're all set. Let's go. We're all set. Let's go. Es una expresión ya hecha. We're all set. Let's go. Estamos ya preparados. Ya está todo listo. Vámonos. So, we're all set quiere decir que todo está ya preparado o listo. Que no hay nada más que hacer. Que ya todo está como tenía que estar. So, we're all set. Y la última. On your marks. Get set. Go. Esto es lo que dicen normalmente cuando alguien va a hacer una carrera. En tus marcas. Entonces, prepárate, sal, on your marks, get set, prepárate, and go. Pues bien, acá tienes todos los phrasal verbs con el verbo set. Y como te dije, ninguno quiere decir poner o colocar. Así que, set solo como verbo es poner o colocar, pero cuando le pones una preposición u otra palabra como set about, set apart, set aside, set back, set in, set off, set on, and set up, tienes verbos totalmente diferentes. Entonces, apréndetelos, estúdialos, haz frases con ellos. Sí, y si tienes alguna duda, pues escríbeme y con gusto la contestaré para ti. Y también, si quieres que haga algún vídeo en particular, solo tienes que escribirme y con gusto lo pondré en la programación que tengo y lo antes posible lo prepararé para ti. Y esto, pues ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo, por apoyarme, por seguir mi canal. Y los que no lo están haciendo todavía, por favor, dale like y suscríbete, que eso es muy motivante. Mi nombre es Francisco y este es Speakfast. See you next time. Bye bye.